El Señor de mí, no hay un ángel que ayudará a mí Te conoce, el bebé se me fue, pero mucho el dolor Que te hallé, y te daño, tantos años, Dios Gracias a ti Hacer contarlo sin pensar, te amé sin gracia más Y al final que me trajo, que el ángel que luchó Un nuevo, tú, te acuerdas en mis puertas, echándome tu beso Un nuevo beso, otra vez, tú, abriéndome tus manos Un nuevo beso, que el ángel que luchó, que el ángel que luchó No hay un pez fatal, cuando sé qué hace, cuando sé qué hace, cuando sé qué Me sigo en ti, y te siento cerca, pensarte en mí Un nuevo beso, que el ángel que luchó, que el ángel que luchó, de nuevo Un nuevo beso, que el ángel que luchó, que el ángel que luchó, que el ángel que luchó Por, 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 por.. ¿Que de nuevo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!